¡Arrancamos! ¡Arrancamos con los Casapantalmas! Listos para abrir 14 kilómetros de pura adrenalina, de vértigo, en triciclos, en bicicletas, en rodillos, en fin, en patinetas y bueno, muy contentos de estar acá viendo lo que es esta fiesta del Festival de Rodillos en su versión número 29 ya. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.